Desde las tierras de Guasimales, de Venezuela, señoras y señores, aquí les traigo al hombre del bechón blanco, a don Domingo García. Venga el aplauso y arriba, 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 Ponchi Sombrero. Gracias señor. Buenas, 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 ¿dónde está mi gente de Maní? ¡Viva Colombia! ¡Viva Venezuela! Dios me lo bendiga, a parrandear se ha dicho. Como extraño a mi llanura, porque la dejé tan sola, me hace falta el vecindario y las parrandas donde el oro potre mola. Allí en el centro me siento como enredar, en estos días me iba arrollando un corona, en la avenida me pegó un olor allá, y era un ganao que llevaba una gandola. Me dio mucho sentimiento, porque escuché sonando en una racola, un cajón de araucapureño, que lo cantaban el puto de Oloyola, después reventó un gabán de Anselmo con su bandola. Clarita, vi al río Apure, y una gaviota jugueteando acá en su sola, y el camino que conduce, de San Fernando a Guayabal y Cazorla, y me bebió un frasco de ron con limón y Coca-Cola. ¡Como extraño a mi llanura, colombianos del alma! ¡Viva el llano por los siglos de los siglos! Arpa Correa, hermano. ¡Guando Ramiro! Un poquito de voz, un poquito de voz, hermano, hacia afuera, por favor, hermano querido. Mis amigos, el sonido, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Buen sonido! Un campesino en el pueblo, que angustia y se descontrola, la comida no sabe igual, hay colores. Los colombianos, para todo hay que hacer cola, ahí en el centro hay malandros por doquier, que andan matando con cuchillo y con pistola. En Guasimal no se miran estas cosas, los viejos de uno desde niño nos controlan. No es igual una cachapa, con queso de mano y carne en una perola, que llegar a una bodega, pidiendo rufles, platanito y pexicola. Esto es como comparar el arpa con la vitrola. No es igual una patrulla, no es igual una patrulla, de una patrulla que él canta, de una soy sola. Mañana en la mañanita me voy pa'l llano, así sea en el carro el ola, antes que me vuelva loco el ruido en las cacerolas. ¡Arpa! ¡Arpa! Bueno mi gente de San Fernando de Apure, mi gente de Parrandera, con cariño, vayan mis canciones. ¡Gracias! Bajo el cielo azul del llano, cabarga un llanero alegre, sobre una mula potrona, y en la inmensa lejanía, se ve una palma cachorra. En mi llanura bonita, por el ocaso del sol, se va formando una sombra, y un médano colorado, que en el horizonte adorna. A las cinco de la mañana, el despertar de la aurora, sale un llanero a caballo, arreviatando una soga, mojado por el rocío de la paja la pedora, con la cobija en los hombros, su amiga y fiel defensora. En la noche la parranda, un arpa trasnoche dara, un coplero que improvisa, lindos versos pa' su novia, y en cada verso que dice, se va cubriendo de gloria, porque el llanero es tenaz y empezada hacia rincona. ¡Apa! Cariño para todos los parranderos, que se quedaron hasta esta hora de la mañana, para ver la actuación de todos los artistas. Por llanos portugueses, se mira por Guanarito, un canoero que boga, que va sulcando al guanare, por sus aguas juguetonas. En la barranca del río, se ve un chico irregentao, y un puño de corocoras, y un gabancito muy triste, sobre una rama de mora. Todavía se ve en el llano, el respeto a las personas, los muchachos se han mandado, pero a ninguno le roban, y no se conoce el hambre, en la gente de esta zona. Y la cena del llanero, esto poche y carne gorda. Virgen de la Coromoto, ayúdame mi patrona, tú que eres tan milagrosa, te lo pido en esta hora. E ilúmina el camino, y serás mi protectora, para seguir con mi canto por Venezuela y Colombia. ¿Cuántos tienen un guayabo? Yo también tengo un guayabo, tengo un guayabo de aquellos matallaneros. Se me ha metido en el pecho, porque lo siento muy dentro, como una bala de acero. Fíjense la fecha de hoy, y me comenzó en febrero, se me acabó la maquita, se me rompió el mosquitero. Solo queda en un holcón, el humilde corgadero. El caballo me tumbó, y me botó los aperos. Los becerros se mamaron, hasta el burro sillonero. Ayer lo conseguí muerto, tirado en el paradero. ¡Viva! 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 No hay mar que por bien no venga, dice el refrán. Es un dicho verdadero, yo que la creía distinta, pero me salió igualita, a la del fama guerrero. No digo que no llore, y si he de morir yo muero. Oye, en el chavetazo, los pasajeros coleros, o me tiro al río Arauca, que me come el patrullero. Ayer tarde en la placita, que está frente al cementerio, juré no quererla más. Pero vale, yo no puedo olvidar a esa mujer, que en mi mente es un recuerdo. Señor alcalde, Tony Ávila, para que baile este Joropo, gracias por abrirnos las puertas de este humilde pueblo. Con sentimiento, cariño, a todos los venezolanos, para traer esta cultura, compartirla con ustedes. Gracias, señor alcalde. Ahora sí, compadre, ahora sí. ¡Arma! Así me gusta que bailen. ¡Aguien! Yo voy a seguir cantando con lo claro en mi garganta, porque me sobra talento. Para que el público sepa que soy cantante llanero y a mi lleno represento. Y si le canto a mi patria, oiganme bien es porque la amo y la respeto, no como esos disfrazados de pantalones estrechos. Chaleco y barriga afuera, diciendo que son copleros y no tienen conocimiento, pa' mí son pollos jugosos, hijos de gallos culecos. Y orgullo es cantando bravo, con arpa, cuatro y maracas, porque de verdad lo siento. No me gusta que mi música me la anden disfrazando cantante sin fundamento. Y si sale alguno bravo, por las palabras que digo répteme que yo lo enfrento, soy el que no temía a otro porque lo vea corpulento. Escuchen bien este dicho, el caldán es peligroso y en el agua es turbulento, a flaco es el temblador y le da su tata quieto. Vamos. Mi señor. Maire Leida. Leida, mi negra Leida, con cariño para ti, amor, bienvenida. Adulador de tus canciones De tu estilo Gobernador Alire Barrera, bienvenido Dios me lo bendiga, gracias Por amar a nuestra cultura Amanda Rocío Bienvenida Con cariño, un abrazo Dicen que soy jugador Porque juego a mi dinero Y no apuesto en gallos tuertos En la partida de Agilé Si me cae 51 Pues tengo que echar el resto Arrimo y bocho claván Baila bonito Y a ninguno me parezco Y si una mujer me gusta Me le voy y escacho adentro Cuando me dejan la silla Pa' que la sepan Rápidamente me siento Y como de primerito Para otro no caliento Quien me busque por las malas Por las malas va a encontrarme Soy más delicado que un renco Y el caballo carco vea Francisco Montoya Con el chaparro lo aquieto Porque desde muy chiquito Me alimenta con curito Nunca he sido un macilento Al que agarre con mi fuerza Si no grita lo reviento Y las muchachas me buscan Por toda parte Como su propio alimento Dicen que soy más sabroso Que pasta, sardina y queso ¡Gracias! ¡Humas! Viejo cané y sabanero Ay, sabanero ¿Por qué estás tan apagado? Yo quiero que tú me digas Que tú me digas Que brome es lo que ha pasado Ya no se mire en tus tramos El chichorrito colgado La farseta con el freno En el suelo están tirados Y el garabando azoguero Se pudrió encomenado Ya no se mire en tus tramos El chichorrito colgado La farseta con el freno En el suelo están tirados Y el garabando azoguero Se pudrió encomenado La farseta con el freno La farseta con el freno Que se hicieron los llaneros Ahí los llaneros y el rebaño De ganado El atajo de caballos El atajo de caballos Ahí de caballos Ya no se ve encontrerao Ya no vuelen las mañanas A cafecito colado La sirvienta se marchó Hasta hoy no ha regresado Y el muchacho de Cerrero Triste lo encontré sentado Ya no vuelen las mañanas A cafecito colado La sirvienta se marchó Hasta hoy no ha regresado Y el muchacho de Cerrero Triste lo encontré sentado Y el muchacho de Cerrero Salimos de Chaquetica maestro Para que siga bailando Otra mano ¡Alto! ¡Está bailando! ¡Yaracuy con la cola! El bendito Martillo Le produjo una florecita La que nacía en una fiesta La bañera de agua bendita En la población de Achagua Fue la primera entrevista Me gustó Yo le gusté Salima la Chaquetica Me besó Yo la besé Y le entregué Una reliquia Para librar De un mal viajo De alguna otra madita No voy a decir el nombre Ella es una triguellita Con cuerpo de figurín Y la boca chiquitica Cuando el amor es con ganas La persona se encapricha Desde ese día en adelante La mirada patentica Le escribía Me contactaba Con palabras tan dulcitas Que se pueden comparar Igual con la miel de orica Recuerdo que un día domingo En la primera entrevista Fue que nos enamoramos Pero de par a parita Como me estaba esperando Aparecía una princesita Con sus labios de cardón Y su linda cinturita Con ese pelo extendido Se me paseaba cerquita Lloyéndola Me corrían las lágrimas A pelita El amor ataca duro Comprometida y debilita Y aun cuando el hombre No llora las lágrimas Se le filtra Ella me pasaba cerca Caminando estrujadito Y yo de tanta pasión Me ponía pelucaíto Portaba un pantalón Gris y un suete rayadito Por cierto Todavía cargo la foto En mi llaverito Donde está ese zapateo Que no lo escucho Con sabor Al llano Llano Manicel Arpa Maestro Reinaldo Reinaldo Trae un fraco de Bonabel Se peiné y me echó un poquito Entendió de un espejo Y se hizo un buclecito Ella parecía una reina Y yo que andaba pavito Y pasamos medio día Hablando más que un ministro Cuando yo le decía amor Ella me decía amorcito Entre sonrisa y sonrisa Siempre me daba un besito Unas cosas que yo diga Y otras que hubiesen visto Le me salía la saliva Como muchacho chiquito Yo le di usted si es lindo Y me di usted si es bonito Por eso es que en esta noche Lo llamaba con angelito Me dio un beso y un abrazo Y me dejó matadito Que si me hubiese dado otro Miren que no resucito Arriba mi bailador Maní Maní con la cola En verle amor y cariño Y ese lindo cuerpecito Cuando ella se me arrimaba Yo me ponía hipotico Le abrazé, me despedí Ella quedó llorandito Yo llevaba los ojos Como un blanco pobre frito Pasé la noche pensando No pude echar un sueñito Y en el día no comí nada Pero ni un caramelito Y no cambié ni bebía Como que tenía un capricho Oye ángeles cantando En el cielo y bailtico No me reunía con nadie Me la pasaba solito Y sin comer ni beber Me fui poniendo flequito Los amores se lograron Porque yo cumplo lo dicho Ahora como duermo y bebo Y me siento jovencito Gracias Dándote una serenata En el patio de tu casa Me acompaña mi cuatrico Y un litro de caña blanca Dándote una serenata mujer En el patio de tu casa Me acompaña mi cuatrico Y un litro de caña blanca Y le pido al Dios bendito Si el guayabo no me mata De meterme en la sabana Y perderme en la distancia Por donde no haya caminos Y por donde nadie pasa Y que me agarre a la noche Sin cobija y sin hamaca Después de caminar tanto Me senté bajo una mata Recordando a esa mujer Me acordé de mamá pancha Lo que me dijo un diciembre La noche buena de Pascua Que el guayabo que se siembra Se corta y queda la pata ¡Pum! Para todos los parranderos Yachagua, Guayabal Piroaca Vaya un saludo para la gente de Guayabal Presente Es juez primito Que se manda por ahí Soy pobre campesino Como no ya viene Con cariño para todos los parranderos Iván Bolívar Que se manda por ahí Saludos, primo Después de cantar Te cantarte tanto Esta ronca mi garganta Siento un dolor en el pecho Y mi cuerpo ya no aguanta Después de cantarte tanto Mujer Esta ronca mi garganta Siento un dolor en el pecho Y mi cuerpo ya no aguanta Me dicen en Barrio Nuevo Por el callejón la planta Que le pasará el poeta Que ya no sirva ni canta Ya no dice poesía A la mujer de su casa Y se queda calladito Cuando mira una muchacha El otro día Y que lo vieron En un banco de la plaza Hablaba con un borracho Y tenía la cara gacha Su sombrero bolsalino Metió entre una buzaca Y peló por un sencillo Como para ser una vaca El llanero que es llanero Él solo sufre y aguanta Y las penas se le salen Así se adura la marcha Recordando a un dicho viejo Que me los desea mi taita Que los guayabos se matan Con miche, mujer y plata ¡Upa! Si se matan los guayabos ¡Eso es, maestro Reinaldo! Así como tú ya va a bailar Con su esposa hoy ¡Dime, Leida! Adiós llanos del oeste Matorrales y caminos Adiós llanos del oeste Matorrales y caminos No sabes con qué dolor Mi tierra negra De tu lado me despido No sabes con qué dolor Oye, mamí De tu lado me despido Ayer tarde estaba yo Allá en Apure Cantando muy divertido Ayer tarde estaba yo Allá en mi tierra Cantando muy divertido Recordando para mí Sí, para mí Aquello llanos querido Recordando para mí Casamareño A nuestro llano querido A nuestro llano querido Al llano que florecido ¿Cómo es posible olvidar? Oigan, señores Al llano que florecido Con sábanas y palmares Verdad palmares Con caballos y novillos Con caballos y novillos Con sábanas y palmares Verdad palmares Con caballos y novillos Todo aquel que fue en llanero Vicente Rosales Albert Sabana suspira Todo aquel que fue en llanero Madre querido Albert Sabana suspira Se acuerda de su caballo De su caballo De su soga y de su silla Se acuerda de un caballo En el custodio lo llora De su soga y de su silla Tierra mesa con orgullo Pásame aquel vegetatorio Anda muchacho ligero Pa' ponerte pies de mocho Masito y pasito a pedero Mientras que Olivia me busca La espuela y el sombrero Gústele a quien no le guste Hoy voy a colear al pueblo Hoy voy a colear al pueblo Ahí me metí entre la mancha Más avispado que un gallero Más avispado que un gallero Porque me sentí en la furia La sangre de un buen llanero Un mirón desde la barra Pregona un grito artanero Que el coleador es tan novato Que vas a ver ese pendejo Que vas a ver ese pendejo Ese habrá jalao un machete Porque lo que es reguero Porque lo que es reguero Fíjense como llegó Más chorrea que un buen yuguero Con ese poco de anemia Los zumban taros Parzuelos ¡Papá! ¡Hermanito! ¡Vámonos! ¡Ya viene la negra rosa! ¡Gracias, primo! ¡Gracias, primo! ¡Vámonos! Por fin me toco mi turno pa' bañar para el tercero Reventó un toro encerado con los cuatro cascos negros Le cogí el rabo a mi hermano, le eché aquel jalón certero Como un desgraciado cayó, rodó tres vueltas por suelo Rodó tres vueltas por suelo, una muchacha llegó Me echó los brazos carpechos, me echó los brazos carpechos Luego le gritó a la gente, con esto medio arrecho Fíjense en este ejemplo, fíjense en este ejemplo Así es que me gusta a mí, mira un coleador resuelto Que no anda con tantos rollos, ni carga tantos chalecos Yo me lo voy a llevar, porque me gustó su gesto Y si en caso me pasargo, lo que encargo es de mi cuerpo ¿Dónde están los bailadores de Casanare? Vivo Casanare, departamento Vivo otra parte de Colombia Vivo ya del centro Bogotá, Bogotano, bienvenido Baila, viva, viva, viva Ven brillado, Monterrey Yo le voy a contar algo que a papá le sucedió Estando yo jovencito en diciembre un 22 En diciembre un 22 Ese día muy de mañana mi viejo me levantó Agarró una carabina le echó aceite y la limpió Le echó aceite y la limpió Ahí buscó la perechera poco a poco la cargó Y aclaró el pecho y me dijo vengase yo vámonos Y se echó una más que chifo Vengase yo vámonos Por calceta y sabana lo anduve siguiendo yo Pasando una de monte una rama lo enredó Una rama lo enredó El plato no deja caerse pero eso no le bastó Un rato trastabillando y siempre palangameó Y siempre palangameó Se paró se quedó viéndola y con rabia la agarró La reventó en dos pedazos y al suelo la sacudió Y al suelo la sacudió Eso no era siendo grande Pues furia lo que le dio Y yo aunque ni me reí De broma no me sabó Yo en nada tenía la culpa De ese mal paso que él dio Pero se puso soberbio Supongo que se aparreó Entonces nos regresamos Yo daba gracias a Dios Acá toqué muy poquito la plaga que me picó Había una vaca muy brada En un monte lo chacó Y en un pejuqueral Lo tumbó y lo machacó Que me oculta en un mogot Y la vaca no me vio Lo dejó bien pisoteado Menos mal no lo corrió Él cargaba una franela La vaca se la llevó Le paró bien asustado Pero no le razonó Ahí salí y le pregunté Si la vaca lo aporrió De banalaita y contando Fue lo único que me habló Con sentimiento y cariño Para que lo bailen Mis colombianos del alma A la memoria de mi viejo querido Ruperto Córdoba Colina El poeta más jocoso Que haya parido La llanura inmensa De Venezuela y Colombia Dios me lo tenga en la gloria ¡Algo tome, algo tome, algo tome Don José Suárez ¿Va a bailar o no? Sí, ok Así me gusta ver Todos mis colombianos bailando Con la esencia llanera Que corre por nuestros cuerpos La sangre, hermano La sangre 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 bolivariana ¡Sí, sí, sí, sí! Y hartado por estos señores Baluante, inmenso Héroes Simón Bolívar Gaitán Y todo su gran equipo Hermano Guerrero Así es Baila la Lidia Baila la Lidia Doctora Banda Rocío Viallito Sí, señor Allá está Lo veo ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo fuimos a venir a un cabán En un pozo aterrizó Papá le puso bastante afición Cuando lo vio Afición cuando lo vio La busa capé, el trechera Y el sombrero lo dejó Me dijo que decía aquí Salió, salió y salió Y salió, salió y salió Él iba medio agachado De golpe se agazapó A mí me dio la impresión Que fue que el gabán lo vio Que fue que el gabán lo vio Yo estaba observando Todo lo vi cuando se movió Le fue bien agachadito Y como Dios lo ayudó Y como Dios lo ayudó Uno llega a unos retoños En donde hacía trinchero Se asomaba, se escondía Y vi cuando lo apuntó Y vi cuando lo apuntó Tendría el pulso al barotado Del susto que se llevó Le suelta ese tanganazo Ni por allá le pasó Ni por allá le pasó El gabán me fue tranquilo Dio una vuelta y regresó Y le pasó por encima Como diciéndole adiós Como diciéndole adiós Pero iba abriendo la boca Y mi viejo comentó Va boquiéndole pegué Alguna la perforó Yo no sabía que el gabán Lo ligaban con arroz Se me ocurre y le pregunto Algo que le incomodó Y si el gabán no se come ¿Para qué lo malogró? Por esa interrogación Vean lo que me replicó O es que a ti te dan cuerda O alguno te amoló De que se come, se come ¿Quién no lo come? Soy yo Está bien pues ¿Quién no lo come? Soy yo Por ahí como a los tres meses Venía un gabán y pasó También abriendo la boca Aquella me impresionó Corrí la vieja ¡Papá! Ahí va el gabán que tiró ¿Y cómo sabe que es él? Mi papá me preguntó Le dije yo estoy seguro Porque el abrigir que boquió ¡Gracias! ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi caballo? Llanura mía Que lo busco y no la encuentro Pienso que se lo llevaron Porque no creo que esté muerto No he visto ningún zamuro Volando sobre el desierto ¿Dónde andará mi caballo? Llanura mía Que lo busco y no la encuentro Pienso que se lo llevaron Porque no creo que esté muerto No he visto ningún zamuro Volando sobre el desierto Yo pienso que no he jugado Porque no andaba esperado Mi caballo andaba suerto Conoce bien el potrero Dónde le ha pasado el tiempo Además el mansitico Lo amarro Dónde lo encuentro Lo busqué en el potrerito Como no encontré delito Entre la sombra y el viento Se me entristeció la vida Con un desconsolamiento Si mi caballo se muere Lloraré del sentimiento ¡Opa! Gran Bolívar Usted que le gustan los animales Ahí tiene su canción Ahí tiene su canción Ahí un saludo Para la directora de prensa Ejecutivo regional Mirimar Álvarez Vaya pues un saludo Cariñoso Eso fue en el mes de julio No se me olvida la fe De aquel momento ¿Quién se iba a imaginar Que a menos de treinta metros El caballo que buscaba Tan solo encontré los restos? Eso fue en el mes de julio No se me olvida La fecha de aquel momento ¿Quién se iba a imaginar Que a menos de treinta metros El caballo que buscaba Tan solo encontré los restos? Lo encontré en el morichal En medio de un aguadar Todo su cuerpo completo Maneó por las cuatro patas E igualito que un ostrenco ¿Cuántas veces mi caballo Pasaría por ese puerto? Se enredó con un bejuco Entonces quedó difunto Entre la sombra y el viento Ya se marchó Meloncito Y yo me quedé indispuesto Guardaré como recuerdo La silla con el cabestro Vamos, muchachos Si Y eso Para que siga bailando Presten atención señores Esta linda poesía Para que oigan a un llanero Con su voz fortalecida Que hoy ha venido a cantar la música Que hoy hay bravía Con sabor a carne asada Y su agarración curtía A olor a bota ganado Y humo de leña podría A brisa de primavera Con rumor de agua crecía Digo todas estas cosas Porque era que no podía Retenerlas en mi mente Porque casi se salía De estar en esta tarima Yo me lleno de alegría Será porque estoy mirando A la gente reunida Del lindo pueblo Mamí Donde hay paz y armonía Que bonito es este pueblo Lo quiero sin ironía Por eso es que no lo olvido Sin él yo me moriría Porque mientras pasa el tiempo Más lo quiero todavía Y me expreso de mamí Sin ninguna hipocresía Los hombres son caballeros De bastante valentía Las mujeres son hermosas Como el lucero del día Tienen la sinceridad En su corazón metida Quieren con el alma pura Sin dejar el almería Por eso es que yo les canto Con amor y simpatía Con gusto me les presento Por si no me conocían Más ni señas Pa' servirte Yo soy Domingo García Ay, ay, ay Dios mío Báilalo, compadre Báilalo, compadre Báilalo, compadre Viva nuestro llano Colombo, venezolano, compadre Diceño Leo Romero Báilalo, no se me quede ahí Vamos a parrondear hoy Hasta que el cuerpo aguante, compadre Arpa, maestro Reynaldo Arpa, maestro Reynaldo Báilalo ministro, báílalo ministro. Don Reynaldo, usted que toca bordón y prima seguida, juega usted con su instrumento y yo con la ciencia mía. Mientras el pueblo repica los tonos de compañía y las maracas resuelven, primo, con capachos y peonías. También el compás del bajo en la ruta a mi melodía. Aquí estoy, mi colombiano, como ustedes me querían, porque mientras más me aplaudan, mejor yo les cantaría. Ustedes que se emocionan con mi canta consentía. Yo vengo de Guasimal, pues doy historiografía, donde se hizo la batalla que nunca se olvidaría. Fue la que se desde el medio, la parte más escogía. Allí José Antonio Páez demostró su valentía. Con 150 hombres y a pie y de caballería, derrotaron a Morillo y toda su rebeldía. Por eso es que en Guasimal no nace la fantasía, nacen los copleros recios cantando con energía. Allí nací este llamero, con raza y sangre de cría. Apuré años sin igual, porque nadie invitaría. Ahora voy a despedirme, aunque hacerlo no quería. En otra oportunidad, de nuevo les cantaría. Un favor voy a pedirle, y sé que me entenderían. Que aprendamos a querer, a esta música sentía. No la cambiamos por otra, que se oyen tan corrompidas. Viva mi gran Venezuela y Colombia, la patria mía. ¡Gracias! ¡Oye, gracias, Dios me lo bendiga! Soy un borracho perdido, metido entre el agua al diente, por culpa de una mujer, que en ella confió mi suerte, y se marchó de mi lado, de una vez y para siempre. Soy un borracho perdido, metido entre el agua al diente, por culpa de una mujer, que en ella confió mi suerte, y se marchó de mi lado, de una vez y para siempre. Estoy flaquito, me parezco a Juan Machete, tengo como 15 días, con un blue jean y un suéter, y una gorrita polar, que me regaló un pariente. Sobre una mesa, me arrecuesto como siempre, y los demás borrachitos, me llaman pa' que despierten, y yo le digo bien bravo, por favor no me molesten. ¡Opa! 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 Yo me la paso borracho, pero mi corazón siente, las noches, las huervo días, oscurece y amanece, y son varios los chubascos que he pasado bajo un puente. Vean como ando siendo yo un hombre decente, las lágrimas se me salen, cuando cruzas por mi mente, o sea que todavía te quiero, no he dejado de quererte. Mi pobre vida se metió en un gran paquete, perdido entre el alcoholismo, así murmura la gente, si esa mujer no regresa, que me mate la guardiente. ¡Viene la negra rosa! Antes de cantar la negra rosa voy a cantarles un tema que tengo que grabé hace poco. ¿Vos acá mi maestro? Pendiente por ahí, pues, a punta de maraca. Vale, volumen al alba, hermanito, mientras canto este tema a punta de cuatro, maraca y bajo, ok. Afine ahí maestro. Esta canción la acabo de grabar, les voy a cantar aunque sea un pasito, dice así. ¡Vame todo! Tú sabías que iba a perder y tú saldrías ganadora por haberme enamorado. Hoy tengo la vida en coma, quisiera antes de morirme verla de nuevo, doctora. Tú sabías que iba a perder y tú saldrías ganadora por haberme enamorado. Hoy tengo la vida en coma, quisiera antes de morirme verla de nuevo, doctora. Un viejito recomienda consígale una pistola pa' que de una vez termine con el dolor que lo agobia. Mañana será noticia en todas las emisoras. Traiga ron, traiga cerveza, traiga whisky por gastola y que diga el cantinero le está llegando la hora. Tan buen cantante que era, músico y buena persona. Un piecito nada más de este tema que grabé ahorita. Bueno, voy a matar mi actuación. Estamos cerca, Clemente. Hay un tema que ha sonado mucho, La Negra Rosa. Ya la vamos a cantar. Hay otro tema que grabé. También dice así, maestro. Vamos a caer. Oigan este tema. Dice así. Miré un niño que lloraba al frente de un botiquín sentado sobre la acera. La vista se le nublaba de lágrimas que brotaban le caían en la franela. A mí me dio sentimiento porque tengo y yo también mirarlo de esa manera. Al verlo me le acerqué rápido le pregunté que cuál era su problema. Me dijo, mire señor qué gran dolor contárselo me da pena. Fue que mi madre se separó de mi padre después de ama de casa. Ahora es una mesonera, tiene clientes emborrachas y amaneciendo es que llega. Mire la edad que yo tengo y todavía no sé lo que es una escuela. Aparte de eso, yo quisiera conocer los otros hermanos míos que un día regaló por fuera quedó solito en mi rancho mientras ella goza y se alegra. Oiga que esta parte que viene a continuación. Después que me contó esto le convide que un momento para mi casa se fuera. pero él me dijo no puedo porque mi madre al saberlo segurito que me pega. Ella antes se vestía sus trajes y su vestido eran de la mejor tela. Hoy usa las fardas cortas transparentes que se notan ombligo y barriga afuera. El niño dijo muy triste viendo el cajón cepillo zapato y crema soy limpia botas aunque a veces lo que gano no alcanza ni para el carro de esos que hacen carrera y si almuerzo en la mañana no alcanza para la cena. Quiero pedirle un favor Iván Bolívar por si llega a conocerla dele un consejo que sea parte de esa vida ya que la ve que camina como un arma traicionera cuando venga a darse cuenta no hay remedio si la enferma. Niño triste ahí lo tienen otra canción que viene en mi nuevo disco.